Hola, buenas tardes, una vez más en la columna de Elena Ramírez Alarcón. Esta vez tengo al hijo de la pranísima señora Agatha Rubin de la Prada, Tristan Ramírez. Bienvenido Tristan a la columna. Nos van a ver muchísimas personas de toda España y en todo el mundo. Y quiero que nos cuentes en qué consiste el concepto Agatha Rubin de la Prada. Bueno, qué bien, qué ilusión estar aquí en esta súper columna. Pues el concepto, pues ya lo conocéis todos, es el mundo de color, el antinegro, antinegro. Mi madre siempre dice que su obsesión por los colores ha siempre venido con una lucha un poco contra la depresión. O sea, ya dice que si vas vestido con ropa de colores es imposible estar deprimido. Y bueno, es ese mundo muy divertido donde espesarte, ser valiente, atreverte a ponerte cosas que destaquen en el que se te vea de lejos. Y bueno, es el mundo de los colores, de los iconos que ha convertido, que ha construido mi madre un lenguaje alrededor de sus iconos. Y bueno, siempre vamos repitiendo esto, las nubes, las estrellas, las flores, nuestro corazón. Sí, 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 es importantísimo destacar. Yo voy a contar una breve historia de tu madre, porque tu madre nace en Barcelona, ¿verdad? Es que... Efectivamente, efectivamente, en Barcelona. Su primer contacto con la moda es con Pepe Rubio en el año 1981. Y le ha pasado año. Sí, 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 un tiempo. Bueno, ella lo montaba como súper joven, con sus tres hermanas. Quería hacer universidad, quería hacer arquitectura, pero al final decidió ponerse a trabajar directamente. Y bueno, y una valeta. Y una valeta. Una valeta aficionada y en lo que sea de Polo, que tiene el exceso de Juanjo y toda la gente. Bueno, mi madre, sus orígenes en realidad era el mundo del arte. O sea, ella, porque mi abuelo tenía una gran colección de arte contemporáneo. Y conocía a todos los artistas a través de mi abuelo, pues conocía a todos los artistas que estaba en España en la época. Y mi madre lo que quiere hacer cuando empieza con la boda es acercar el mundo del arte contemporáneo y el mundo del amor. Bueno, Distan, veo que es imparable. Diseña sillas, accesorios para nosotras, pezones, mesas, vajillas, sofás, portadas de discos y de libros. Me encanta lo de los discos, porque yo soy tremendamente neumana. Vamos a ver, ¿sabes qué portadas ha diseñado? Bueno, la verdad es que mi madre, una de las cosas que siempre me ha divertido es que ya venía del mundo del diseño, más que del decir quiero hacer costura de... ¿Sabes? Los diseñadores de moda pueden venir más del lado del sector de costura, del lado técnico, de hacer patrones y tal. O más del lado, un poco del arte, decir, pues quiero hacer, quiero ser creativo y hacer un diseño. Puede ser ropa o puede ser cualquier objeto. Entonces, ya lo que desde siempre ha trasladado su diseño, se ha atrevido a hacer cosas que muchos diseñadores no han hecho, que es hacer objetos, todo tipo de objetos. Sería lo que más le vienes decir, es... Dar utilidad a los objetos, ¿no? No, y también poder probar, adaptar su diseño a cualquier objeto nuevo. O sea, toda cada vez que nos toca hacer un diseño nuevo, pues, que hemos hecho cosas rarísimas, desde puertas blindadas, máquinas, neveras, lavadoras... Y cada objeto nuevo que tenemos, pues, el reto es decir, cómo aplicar nuestro diseño a este objeto, porque hay algunos que son objetos que de primera son muy difíciles, que luego también tienen que ser útiles, tienen que poderse fabricar y tal. Y, bueno, pues, entre otros muchísimos miles de proyectos que hemos hecho, pues, sí, efectivamente, un par de caras, o sea, de álbumes, de las portadas de álbumes de música, de amigos, la mayoría. Y hay una cuña, entonces, yo creo que tu madre es fantástica decorando. Más alegría no le puedo poner alguna micrófina, porque parece ser que los artistas se arritman, vamos, quieren colaborar con ella, o quieren que colaboren con ellos, en este caso. Bueno, mi madre, mi abuelo, su padre era arquitecto, y eran cuatro generaciones de arquitectos, y ya venía del mundo de arquitectura, y mi madre, su obsesión es la arquitectura, lo que más le gusta, y la decoración, o sea, más le gusta es entrar en casas de gente y ver cómo están decoradas, y entonces, o sea, hemos hecho muchas cosas, ella ha hecho muchas cosas de decoración, sillas, mesas, sofás, telas de tamicería, y con la música muy divina. Sí, la música muy divertida. Y además, mi madre, que ahora está con unas ganas tremendas, está como una nueva jovenluz, y estás saliendo de acuerdo a todo el rato, y la hemos visto en el... Y entonces, ahora estamos sesionados con elegir la música de los desfiles, que antes es una cosa que, bueno, que se hacía, pero que a ella tampoco se metía demasiado. Las cosas que se meten muy bien en Rusia son nuestras puertas blindadas, que son puertas de seguridad. ¿Qué desfile que hizo por España? Y creo que fue en Japón. Porque a los japoneses, a la vez les encanta. Bueno, les encanta porque el mundo del color, el mundo ese es muy naif que tienen ellos, incluso el problema a veces es que tenemos que somos demasiado japoneses para los japoneses, porque no se creen que sea la marca no japonesa. Pero sí, y en Japón hace hace años que vendemos muy bien, porque además tenemos una gran socia en Japón, con los japoneses que son súper feliquis y fans de todo a extremos, y esta fue una gran clienta que le encantaba la marca, empezó a comprar, y le gustó, y entonces ya compraba tantas cosas que no se las podía quedar ella, entonces empezó a venderlas a amigos suyos, luego montó una tienda online, entonces la primera tienda online que tenía era en Japón, antes de tenerla una en España, teníamos que hacer una de su acoso. Muchísimas gracias por ver esta entrevista, y para mí es un honor estar aquí en el estudio de la gata, y sobre todo de estar con ti más. Bueno, y qué maravilla que te has organizado, ¿no? Bueno, pues que sepáis que estoy vestida de la gata, las plumas y la camiseta rollo castán, me parece, bueno, que se parece que está aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!